¿Cómo andas? Constantemente nos viven pidiendo que pongamos videos o más videos en nuestro canal sobre el armado de pedaleras, porque la gente quiere saber cómo trabajamos el cableado de power, de audio, cómo ordenamos pedales, etcétera, todo lo que hace al procedimiento de armado de sistemas en formato de pedalera, no tanto de rack, porque no está tanto de moda como las pedaleras. Pero bueno, a todo esto, si no lo viste, el viernes pasado subimos un video mostrándole todo el procedimiento de armado de una pedalera buenísima, con 12 pedales, más controladora midi, un espectáculo. Así que en la descripción de este trailer te estoy dejando el link para que ingreses a nuestro canal de YouTube y veas dicho video, así ves todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos de tal forma y no de tal otra. Vas a aprender un montón de cosas y te va a resultar súper útil. Además, recordá que si querés una pedalera o un rack, si un sistema armado en cualquiera de los dos formatos de manera profesional, te podés contactar con nosotros para que te coticemos el trabajo. Así que ya sabes, haces clic en el link que te dejo en la descripción, mirás el video y obviamente nos dejas tu me gusta, te suscribís a nuestro canal de YouTube, activás las notificaciones con la campanita y compartís en tus redes sociales. Nos vemos muy pronto.